¿Anda más atrás, Coti? ¿Qué es esto? Un olor a podrido. ¿Tienes agua? Es una pasada de desecho de baño químico. ¿De baño químico? ¡Qué asco! Por el olor que tiene. Y por las quemas. ¡Qué asco, boludo! Estuve haciendo rolling y esta mugre iba para el club. ¡Ay, qué asco, la puta! Bueno. O sea que estamos remando en pleno desecho químico. ¿Estás haciendo un video? Sí. Mirá como contamina el río negro. Acercate más, Coti. No, no nos van a hacer nada. ¿Y acá estamos cerca de La Shell? ¿La Shell está allá? Sí, La Shell. Ahí está. Nos vemos el cartel de La Shell. Ahí está. Sí, por qué car au Gyme y la Madre. Sí, sabemos el cartel de La Shell. O Seguida tiene una reunión de los huesos y las derrotas salivantes.